En el Centro Turístico y Cultural Ágora José González Echeverría en Fresnillo se presentó el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el que se busca reorientar usos, ocupación y aprovechamiento sostenible del territorio, para que los ámbitos urbano y rural puedan crecer de modo ordenado. La alcaldesa de Fresnillo, Rita Rocío Quiñones de Luna, recibió al personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la empresa Politeia, el Colegio de Arquitectos, así como empresarios, funcionarios municipales y público en general, ello porque este programa es posible gracias al trabajo colaborativo entre sectores. Estamos aquí con toda la intención de continuar con la planeación precisamente para poder generar mejores resultados para nuestro fresnillo, un mejor crecimiento de una manera más organizada para nuestro fresnillo. Y yo quiero reconocer a cada uno de los empresarios que están aquí de las diferentes áreas, de la ciudadanía, de las instituciones y también de los compañeros que el día de hoy nos hacen el favor de también acompañarnos en este evento con los regidores. Muchísimas gracias, señores regidores, señores funcionarios también a quienes les compete, aquí están varios de mis compañeros. Muchísimas gracias por tener siempre este compromiso para nuestro fresnillo. Y pues bueno, yo comentarles que así como este tipo de actividades y así como este tipo de concentración en el que no estamos únicamente, pues ahora sí que parte de una población en específico, sino que se está considerando a todo fresnillo como tal, desde las diferentes pincheras y esferas en las que nosotros pues interactuamos e interactuamos o nos desenvolvemos. Yo quiero invitarles a que así continuemos, ustedes sientan al gobierno municipal pues como un aliado a la mejora de nuestro fresnillo y que finalmente pues bueno, tenemos siempre el apoyo pues a nivel federal, a nivel estatal y pues cada uno estamos haciendo lo propio, es por ello que en día nos encontramos en esta ocasión aquí, en este emblemático lugar y con mucho gusto pues sean todos bienvenidos. Rita Quiñones reconoció que su gobierno da seguimiento a la planeación territorial para generar mejores resultados para fresnillo. Precisó que este proyecto no solo engloba a algunos sectores, pues se ha trabajado con todo el municipio para que se identifiquen los principales problemas de la ciudad. La síndica Argelia Aragón Galván informó que en 2004 se realizó el último programa municipal, cuyo efecto terminó en 2020, por ello era primordial iniciar los trabajos para su renovación. Para la elaboración del diagnóstico se recopiló y analizó diversos datos, así como entrevistas a funcionarios municipales y estatales para un panorama respecto a las obras realizadas en el municipio. Posteriormente se trabajó talleres de diagnóstico y planeación, además de la consulta pública que estará vigente hasta el martes 6 de febrero, esto por decisión de los presentes quienes quisieron ampliar la convocatoria. Este programa tiene un alcance hasta 2040. Entre sus principales estrategias está promover el diseño de política urbana para construir una ciudad segura, compacta, inclusiva y sostenible, así como impulsar una política de ordenamiento para atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Asimismo, se trabajará en fomentar mejores condiciones de movilidad urbana para lograr una mayor accesibilidad y conectividad en la ciudad. Además, se busca consolidar acciones para favorecer el desarrollo económico local.